Todos nosotros nos podría afectar, los clientes, todos los que usamos el agua, porque delincuentes se dedican a esto, al robo de medidores para extraer el cobre que contienen estos medidores. La verdad, insólito. Y qué dicen las empresas ligadas a estos medidores, que son los mismos clientes los que tienen que reponer justamente estos medidores y esto también tiene muy preocupado a los clientes. Nico, tú nos cuentas los detalles. Buen día, Nico. ¿Cómo están, Robert Mane? Efectivamente, mucho frío acá. Estamos en la comuna de Quilicura y efectivamente hay una preocupación por parte de los vecinos de este sector porque denuncian un masivo robo precisamente de los medidores de agua y que muchas veces, como ustedes también saben, estos implementos están en lugares que tienen que estar a la vista porque tienen que estar muchas veces llevándose a cabo la revisión, la lectura de los indicadores que puede entregar el medidor. ¿Y qué pasa? Llegan estas personas inescrupulosos y los sacan de cuajo, de raíz, como tú también decías, Robert, muchas veces para poder vender el material, el cobre con el que están estos implementos elaborados. Y finalmente lo que ocurre acá es que esto genera, por supuesto, primero una situación compleja para la vivienda o la casa, en particular donde ocurra esto. Al desprender de cuajo o de raíz este medidor, perfectamente ahí también se pasa a llevar una cañería. Ya hay una pérdida de agua, lo cual afecta no solamente a esas personas, sino que a todos nosotros. Obviamente entendemos lo que ocurre hoy en día con la crisis hídrica, por ende, estar perdiendo agua no es algo que se recomienda en ningún caso. Por otra parte, lo que ocurre también es dejar a una familia muchas veces expuestos a que vaya subiendo efectivamente la lectura del agua que están utilizando y que al fin de cuentas eso va a generar un gasto más para ellos en la cuenta fin de mes. Y peor aún, lo que decías tú, Robert, acá las personas lamentablemente tienen que hacerse cargo de ello. ¿Por qué? Porque esto ocurre, por lo general, y siempre bien digo, dentro de las casas, dentro del perímetro de la casa. Por ende, la empresa en este caso, que muchas veces es Aguas Andinas, por ejemplo, y que es la que distribuye acá en gran parte de la comuna, dice que obviamente siempre hay la disponibilidad para poder ir, subsanar la situación, arreglarlo, tratar de coordinarse con los vecinos también. Pero lamentablemente, como esto ocurre dentro del perímetro de las casas siempre, la responsabilidad no puede recaer en ese caso ni en la empresa, ni tampoco, por ejemplo, en la gente del municipio. Pero claramente aquí los vecinos están preocupados y también exigen medidas de seguridad, así como lo hay para otro tipo de hechos delictuales para esto también. Vamos a escuchar ahora un par de testimonios de vecinos que nos dan cuenta de la afectación que han sufrido producto del robo de los medidores de agua. Un par de segundos. Un par de segundos porque él golpea esta pequeña reja, que es la que tengo yo para que no se me arranque el perro. Luego una patada al medidor y salió. Si tú viste en el video, el joven se subió acá y esto ni siquiera le molestó, o sea, no le hizo ningún daño. Entonces ya no sé qué más es, pues subo dos metros más de reja. El empalme de agua andina, 67 mil pesos. El empalme a la casa, que es lo que está haciendo el caballero, todavía no sé cuánto me va a cobrar. La caseta o el nicho de protección, 30 mil pesos. Cemento, que 10 mil pesos más. Y otros daños que hubieron adentro, producto del barro que entró por las cañerías. Entonces tenemos hablando de unos 200 mil pesos aproximadamente. Sí, más o menos aproximadamente. ¿Cuánto dijo ahí que era el costo total de todo esto? No es barato, por eso también el reclamo y la preocupación de los clientes, aparte de la pérdida de agua que se produce en esta crisis hídrica, hay un costo monetario que es importante para los usuarios. Y lo peor de todo esto es que es una situación que se reitera. No es algo que ocurra solo una vez, sino que hay casos en que reiteradamente tienen que estar reponiendo este medidor y sabemos que eso, como lo decías tú, único sale del bolsillo de los clientes. ¿Qué se puede hacer al respecto, aparte de cubrir o tapar esa zona donde está el medidor para que no se lo roben? Sí, es súper complejo, Mane, porque claro, por un lado se habla más o menos de unos 70 mil pesos respecto de lo que le va a costar a cada persona afectada tener que pedir una reposición de este dispositivo en las proximidades del patio de la casa. Esto por lo general ocurre en los patios de las casas. Y ahí viene lo que tú decías, Mane. ¿Cómo proteger algo que tiene que estar necesariamente a la vista? ¿Por qué? Porque si pasa alguna persona inspeccionando, de la empresa por supuesto, que necesita ver la lectura del agua, que por lo general uno recordará, ocupan estas varillas con una esponja para limpiar el medidor, y ahí ver finalmente los números que indican un poco el nivel de consumo. Eso tiene que estar claramente en un sector donde la persona que va transitando por la vereda, por ejemplo, puede acercarse y ver, tener a una distancia donde pueda ver. Por ende, no puede estar muy alejado y por ende también eso hace que para los delincuentes sea quizás más fácil robarlo. Hay algunas personas que han utilizado, por ejemplo, rejas, poner una rejilla sobre el mismo medidor, pero eso también es complejo por lo mismo que explicábamos antes. Si por algún motivo esta rejilla cubre cierta parte del medidor que no puede, por ejemplo, mostrar lo que es las cifras que está marcando ahí este medidor, ya eso hace complejo el trabajo, por ejemplo, para la medición. Y lo otro también acá, una vez que esto queda sacado de cuajo, una vez que se lo roban, llevar a cabo la instalación también es complejo incluso para los expertos, para quienes se dedican a esto. Vamos a escuchar precisamente a un gafiter que da cuenta un poco de este fenómeno que está ocurriendo lamentablemente con los robos de los medidores de agua. ¿En qué último tiempo se ha visto un poco el aumento de este delito? Yo diría que unos dos meses. Con dos meses ya esta cuestión está desatada, dijeron. No es algo agradable porque usted ve aquí hay tierra, hay agua, entonces es un poco difícil restaurar nuevamente el tema de las cañerías. Sí tiene un costo más alto, claro. Bueno, es complejo, es difícil y lo que ustedes también mencionaban, lamentablemente no podemos hablar que estos son casos o hechos que están ocurriendo en los días de esta semana. Hay algunos de los registros que mostramos ayer en esta nota de nuestro departamento de prensa de Televisión Noticias que se emitió en el noticiero central y son registros que dan cuenta de hechos que ocurrieron en los últimos días. Hay un video del día lunes, por ejemplo, que es un registro muy particular, pero lamentablemente los vecinos aseguran que no es un hecho aislado, que hay otros sectores, nosotros estamos acá en el sector de Lobay, en Quilicura, y acá particularmente habría una especie de mafia, según dicen algunos vecinos, o personas que se están dedicando a esto. No sabemos si son las mismas gentes lo que los realizan, si es que, por ejemplo, son personas organizadas, pero acá lo que sí se está dando es que finalmente se está generando este robo, lo están sacando de cuajo, y la pregunta que uno también se hace, bueno, ¿para qué? Acá uno dice de pura mala intención, y no, lamentablemente hasta para eso los delincuentes hoy en día tienen la fijación puesta en cómo poder para ellos generar algún insumo. Y en ese sentido, el material, como está elaborado estos medidores de agua, es lo que a ellos después les sirve, por ejemplo, para venderlo, el cobre. Entonces ahí uno dice, bueno, hay que quizás fijarse, por ejemplo, si es que se puede elaborar esto con otro material. Esa es parte de las dudas que hay, pero vamos a escuchar testimonios de otros vecinos de acá de Quilicura dando cuenta de esta realidad, de los robos de medidores de agua. El martes o miércoles de la semana pasada se hizo la reparación en el día, y se reparó la llave de paso de la casa. Se cambió el medidor porque también se lo robaron. Y posterior a eso se quedó una reparación aquí abierta y el domingo vinieron y se robaron la llave de paso de nuevo. El gafiter cobra entre 30 y 50 mil pesos por venir a arreglar la otra parte. Ayer nos cobraron 30 porque teníamos los materiales para ponerlo, porque si lo ponen ellos sale más caro. Y en un mes, dos veces, es bastante. No sé si, Nico, hay antecedentes sobre cuánto puede obtener uno de estos ladrones por un medidor. No sé cuál es el precio de mercado de uno de estos medidores. Del cobre. Debe ser lucrativo entonces para estos delincuentes salir a robar medidores, así como lo hacen también con cables del tendido eléctrico, porque finalmente se dedican a esto, ¿no? Cables del tendido eléctrico, medidores de agua, todo lo que contenga cobre les sirve para finalmente poder hacer el negocio. Claro, Robert. Yo creo que ahí está muy asociado la cantidad que ellos puedan o logran extraer finalmente del mismo material. Tú lo nombrabas, muchas veces hemos visto cómo levantan las tapas que parecen de alcantarillado, pero que son de las redes también donde ahí hay cobre y también lo extraen, lo extraen, lo sacan con vehículos. Ahí obviamente hay una gran cantidad de cobre que se saca, que son cables, pero acá particularmente no sabemos porque habría que ver cuánto es la cantidad de cobre que contiene un medidor de agua. Pero yo también por eso planteaba esta duda. Posiblemente uno podría ahora empezar a cuestionarse si es que se tienen que elaborar estos medidores con este material específicamente. Podría uno buscar otro tipo de alternativa para evitar obviamente que sea llamativo para los delincuentes. Claramente aquí, si es que están elaborados con cobre, tiene que ver también, imaginamos, por el flujo del agua, de repente agua caliente puede ser. Entonces, obviamente esto tiene una explicación lógica. Pero aquí habría que empezar a ver qué medidas tomar. Primero, obviamente, es muy lamentable tener que modificar ciertos estándares de los funcionamientos naturales de una casa, como los medidores de agua, el medidor de gas, solo porque hay delincuentes que hoy se están fijando en esto para poder tener insumos o generar alguna ganancia ilegal. Pero, lamentablemente, al parecer, esa es la realidad. Algunos vecinos de acá también se lo estarán cuestionando de qué otra manera pueden evitar ser víctimas de este robo. Hay personas que lo han robado más de una ocasión. Escuchábamos acá a una vecina que daba cuenta de que afortunadamente ya tenía ciertos materiales. Si no, el gasto habría sido mucho mayor. Entonces, claramente están muy preocupados al respecto de esta situación. Vamos a escuchar ahora a un experto que da cuenta finalmente de cómo se podría ir combatiendo un poco cómo mitigar esta situación del fenómeno de los robos de medidores de agua. Los medidores los instalan las empresas en un punto donde tenga fácil acceso a la red de escena, ya sea a la eléctrica o al agua potable. Y lo importante es cautelar en la medida que se pueda sin intervenir el medidor que no sea de fácil acceso y que no lo puedan robar ya sea rompiendo las cañerías o derechamente cortando los cables. Entonces, eso es parte de las cosas que uno debe cautelar. Generalmente, se pone en un poste, ¿verdad?, el medidor de electricidad y el del agua potable, cuando son casas, ¿verdad?, se ponen en una estructura de cemento para protegerlo de cualquier evento externo. Bueno, escuchábamos ahí al experto dando cuenta un poco del funcionamiento de estos medidores, de por qué se ponen en ciertos lados específicamente de las casas y como algunos, por ejemplo, son cubiertos con alguna estructura. Pero acá decíamos, siempre tiene que estar a la vista lo que está mostrando la lectura del medidor. Por ende, es muy complejo en ese sentido buscar algún punto o un lugar donde se le pueda cubrir completamente el dispositivo. Por eso aquí habría que ver de qué manera o de qué otra forma, por ejemplo, también se puede llevar a cabo una lectura del medidor sin exponer quizás este mismo dispositivo en el perímetro de la casa, que es lo que hoy en día tiene a estos vecinos de Quilicura muy preocupados y obviamente también muy molestos con algo que estaría siendo reiterativo y que por ahora no tiene responsables claros. Sí, habría que encontrar algún método para hacer esto más moderno y poder también evitar que se efectúe este robo que tiene muy preocupados a los vecinos, al menos ahí en ese sector de Quilicura. Bueno, Nico, en un ratito volvemos contigo para más informaciones. Gracias. Gracias. Gracias, Nico. Gracias.